Me honra y espero con dignidad hacer acreedor de tremenda responsabilidad que a partir de hoy voy a asumir como presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, un partido más que centenario, 130 años en la vida institucional argentina, que siempre ha bregado por las instituciones, por la república, por el derecho y el ejercicio democrático, y ha dejado huella, que ha llevado bien alto sus ideales, su trayectoria, y bueno, de eso se trata creo que de trabajar siempre por nuestra población, por la comunidad, estar cerca de las necesidades de la gente, de aquellos que más sufren, de los que más nos necesitan, cuando tenemos vocación de servicio y ejercemos que para política se necesita vocación de servicio, llevar con honradez, con la mejor ética y moral del ser humano, estar al lado de esas necesidades, y creo que los partidos políticos que se deben allornar, hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas, por supuesto, pero ser abiertos, abiertos a darle la posibilidad a que todos participen, se involucren en la vida pública y que de esa manera enriquezcan a los partidos políticos y van a mejorar nuestra vida democrática, nosotros simplemente pasamos y en la medida que podamos dejar nosotros mismos, pero como grupo, no individual, huellas, dejar camino para que se vaya enriqueciendo, como le decía, la vida democrática, se va a enriquecer San Rafael, Mendoza, la Argentina. Incluso uno en la vida diaria, yo por ejemplo que he tenido actividad privada, funcionario, que uno pueda pasar por la función pública como vocación de servicio, no en beneficio propio, sino darlo todo, qué cosa mejor, más hermosa, más sublime hay cuando uno se desprende del contenido individual, de ambiciones personales, de su propia vida para entregarlo por el prójimo. Estoy muy esperanzado en aceptar este desafío, que no lo hubiese aceptado, pero viendo quienes me acompañan, en realidad un grupo de jóvenes que tienen ese sueño de participar sanamente en la vida pública y lo que a poco de andar empiezan a demostrarme, yo creo que es lo que a uno le da más fuerza para seguir en esto de construcción colectiva.